Hola, ¿qué tal hermanos? Hoy te voy a compartir sobre San Lucas, el médico de cuerpos y almas, quien se convirtió al cristianismo. Fue compañero de San Pablo en esos maravillosos viajes que nos narra en Hechos de los Apóstoles. Se dice que pintó algunas imágenes de la Santísima Virgen María y que fue ella misma quien le narró algunos de los acontecimientos que están escritos en el Evangelio de San Lucas. Así que te imaginas a San Lucas haciéndolo de reportero de la Virgen María, preguntándole a la Madre de Dios cuándo, cómo, dónde sucedieron todos estos acontecimientos. Quédate, te lo voy a compartir. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres a su programa Quién como Dios, un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México y también les damos la bienvenida a nuestros hermanos de la estación Caminando con María Radio que se están enlazando. Así que hermanos, te pedimos que les des like al programa, compártelo para que podamos llegar a más personas y a más hogares. Para iniciar nos ponemos en presencia de nuestro Señor, de la Santísima Trinidad y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día que nos permite reunirnos en tu santo nombre. Te pedimos que nos permitas estar contigo en este rato. Derrama tus bendiciones en este programa y en todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Llena de paz y de alegría nuestras almas, nuestros hogares. Tu Señor, conoces nuestro corazón, sabes de nuestras necesidades, conoces nuestras debilidades y las batallas por las que estamos pasando. Todo lo ponemos en tus benditas manos, en las manos de Mamita María para que te sean presentadas y se hagas tu santa voluntad invocando tu santo espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de Mamita María. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. Pues hermanos, te compartía que el día de hoy la Iglesia Católica celebra y recuerda a dos grandes santos. Uno es San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, y el otro es San Lucas Evangelista. Te voy a hacer un pequeño comentario sobre sobre San Ignacio y bueno, resulta que en el caso de San Ignacio, él fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Es el segundo sucesor de San Pedro en la Iglesia de Antioquía. Fue obispo y mártir porque fue arrojado a las fieras en Roma aproximadamente en el año 110 después de Cristo. Y se dice que camino al suplicio cuando iba al Coliseo de Roma. Dirigió siete cartas muy hermosas a las diferentes iglesias de aquel tiempo, dándoles un mensaje muy hermoso de amor cristiano. Y él decía, soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Fíjate qué hermoso nos, lo que pensaba San Ignacio de Antioquía. Y además con estas palabras hace un énfasis muy, muy particular a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Así que esta prueba que él tuvo en esa soledad retoma estas palabras y dice que da mucho fruto en nosotros. Y entonces podemos hacer esta reflexión, que en esas pruebas hermanos, en esa soledad que muchos de nosotros tenemos, que nosotros vivimos, por la que estamos pasando. Mientras muere esa semilla, este el momento en que brota la vida, para dar fruto maduro en su momento. Esto por supuesto nos deja una reflexión y una tarea para poder analizarla a la luz del Espíritu Santo. Y que esta muerte del grano para dar fruto, nos lo podemos aplicar a nosotros en dos vertientes. Uno hacia la muerte física y la otra hacia la muerte del pecado. La primera, cuando es la muerte física, bueno, pensamos en algún ser muy amado, algún familiar, algún miembro de la familia que fallece y que sin duda esa ausencia física es un dolor muy grande y que puede durar un largo tiempo. Pero si miramos ese dolor a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver ese horizonte para encontrarnos justamente con esa mirada del Dios misericordioso. Es cuando el cielo se nos abre, cuando nos llega luz, porque el dolor nos empieza a cegar, el dolor nos empieza a oscurecer también el alma. Pero cuando lo vemos a la luz del Espíritu Santo y nos encontramos con esa mirada del Espíritu Santo y nos encontramos con esa mirada de Jesús misericordioso, es cuando nos damos cuenta que un día vamos a estar nuevamente con ese ser querido que hoy añoramos tanto y que además, aquí viene algo hermoso, que él fue un regalo maravilloso que Dios nos ha concedido al prestarnos ese ser que era y es muy amado de Dios, que se dignó crear y dárnoslo como hijo, como hija, como madre, como padre, como esposo, como esposa. Él lo crea, él en su infinita misericordia lo piensa, lo ama, da ese soplo de vida y lo crea y nos lo da para disfrutar ese ser en el amor de Dios y lo ama tanto que ahora lo ha llamado a regresar a la casa del padre. Entonces esta enseñanza es, bueno, este ser tan amado que añoramos, ¿qué enseñanza nos deja? Esta persona que vivió el número de años, de días con nosotros, ¿qué nos dejó para que nosotros podamos dar fruto en ella, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros padres? Que fue el caso de San Ignacio de Antioquía cuando entró a ese martirio. Se dice que, siendo el obispo, empezaron a mandar o querían mandar las cartas al emperador para decirle que no querían que fuera él devorado ahí en ese coliseo y él dijo, no, si el señor me está llamando a retornar a la casa del padre, que se haga su voluntad. Y cuando sale al coliseo se dice que los leones lo veían y no lo devoraban. Entonces toda la gente que estaba viendo ese circo se quedaron sorprendidos. Y entonces San Ignacio se incoy y imploró al cielo diciéndole, señor, que no se haga ni voluntad sino la tuya y que pueda ser devorado para ser triturado como ese trigo y dar mucho fruto. Y este día que fue devorado San Ignacio de Antioquía hubo una gran cantidad de conversiones en todos aquellos gentiles que estaban ahí. Entonces es algo muy hermoso porque ¿qué nos dice? Al ver esto todos aquellos que se encontraban en ese lugar decidieron morir al pecado, morir a su paganismo. Y eso es algo que nos da a nosotros esta reflexión para que en esta segunda vertiente es ¿qué pecados tengo y a qué pecados tengo que morir? Para que podamos decidir al pecado con el que estamos cargando, que ese pecado carcome el alma, que nos lleva a una enfermedad, a una tristeza, a una depresión. Y entonces a través de ese pecado puede ser lo que son los celos, esas ingratitudes, el enojo, el miedo, el rencor, la avaricia, los fraudes, todas esas cosas que nos llevan al vicio. Nos invita a que muramos también a eso para que entonces podamos dar vida, para que podamos tener fruto. Y entonces hermano, ¿estamos dando fruto? ¿estamos teniendo paz en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque nos habla San Pablo, San Pablo en Galatas 5, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros morimos al pecado, podemos dar frutos. Y esos frutos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles? La caridad, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, la mantedumbre, el dominio de sí mismo. Todos esos son los frutos. ¿Qué frutos tienes tú, hermano? ¿Eres paz en ti mismo? ¿Tienes paz en tu mente y en tu corazón? ¿Y esa paz la irradias a tu entorno, donde está tu familia? ¿Tienes ese dominio de sí mismo para que no te enojes, para que no te ofendas? A veces traemos un ego tan grande que cualquier cosa que nos dicen, ya nos sentimos y nos rompemos como estos jarritos de Tlaquepaque. ¿Cómo está nuestra vida y qué frutos estamos dando? Así que, hermano, piensa en estos frutos que tú estás dando. Y bueno, fíjate, hasta aquí, en este pequeño comentario que quise hacer sobre San Ignacio de Antioquía, te he compartido tres pequeños momentos. Uno, justamente este amor de San Ignacio hacia nuestro Señor y que decide morir para dar mucho fruto. Un pequeño versículo de San Juan en el que dice precisamente lo que decía nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Palabras de nuestro Señor Jesús y que recoge San Juan, en ese hermoso evangelio. Y el tercero, estos frutos del Espíritu Santo que nos los deja saber San Pablo. Si te das cuenta, en estos pequeñas tres reflexiones, en estos tres momentos tan importantes, los sabemos porque nos los presentan en las Sagradas Escrituras. Y este conocimiento lo tenemos también gracias a estos cuatro evangelios y a todos aquellos discípulos de nuestro Señor Jesucristo que escribieron esas cartas apostólicas, como es San Pablo, como es San Pedro, como es San Judas, como es San Juan, como es la primera de Pedro y la segunda de Pedro. Son escritos que nos han dejado para que nosotros también conozcamos el mensaje de salvación que nos da nuestro Señor. Y para que, fíjate, después de dos mil años, todavía está activa. Todavía la palabra de Dios es viva porque es el mismo Dios quien nos habla. Por eso, hoy, muy particularmente, te quiero hablar de San Lucas. Uno de los cuatro evangelistas que es nombrado constantemente en las misas cuando escuchamos del Santo Evangelio según San Lucas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y a través de él nos damos cuenta de muchos acontecimientos que pasaron porque él los recoge en dos grandes libros que están en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Lucas y el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Inicialmente, todo este conocimiento que se nos presenta en la Biblia inicia con la tradición de la Iglesia. Es decir, por todos aquellos testigos oculares que compartieron esa experiencia de haber estado con nuestro Señor Jesús, de haber caminado con Él, de haberse encontrado con Él, con esa mirada que el Señor cuando ve a Saqueo le dice, Saqueo, baja, ¿por qué esta noche cena en tu casa? ¿Te imaginas? También con todos aquellos acontecimientos que nos narra la Santísima Virgen María, en unos momentos muy determinados, muy específicos, que nos lo narra en las Sagradas Escrituras. Así que San Lucas es uno de esos cuatro evangelistas, junto con Mateo, con Marcos y con Juan, quienes son los autores de los otros tres evangelios canónicos. Se denomina evangelio canónico a todos aquellos escritos del Nuevo Testamento que están redactados, fíjate, más o menos en el siglo I y que datan antes del año 70. Quiere decir que muchos de ellos estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús, caminaron con Jesús y entonces ellos eran los que veían, los que decían y los que a través de esa palabra oral sabíamos de todos esos acontecimientos. ¿Quién nos recuerda a la mujer hemorroíza del evangelio? Una mujer que estaba enferma, dice el evangelio, desde hace más de 12 años, se había gastado todo su dinero en los médicos y no había sanado. Pero ella oyó hablar de Jesús, del que decían que era el Mesías, que era el enviado, de ese Jesús que caminaba entre los pobres, que hacía ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, que le resucitaba a los muertos. ¿Y qué dijo ella? Yo voy. Y tan solo con tocarle la orla de su manto, sanaré. Ella ya nos está presentando a un Jesús. ¿Y por qué sabemos todo eso? Porque es recogido todas estas vivencias por aquellos testigos oculares y que quedaron plasmados para que todos nosotros los conociéramos. Por eso son todos aquellos escritos que datan antes del año 70. Y por eso son evangelios canónicos. Hemos escuchado también seguramente hablar de aquellos evangelios que son apócrifos. Porque una vez que la madre iglesia los ha revisado, probablemente muchos de ellos son un poco exagerados, no nos cuadran con ciertas cosas. Y por eso son únicamente estos cuatro evangelios los que los consideran. Así que cuando hablamos de Lucas, de San Lucas, nos dice que en términos griegos, Lucas significa leucos, que significa iluminado o luminoso. Lucas nació en Antioquía, de Siria, y que en su juventud recibió una esmerada educación. Imagínate, si siendo griego, y más o menos en el año 40, cuando se encuentra con San Pablo, él ya debió haber traído una escuela muy importante cultural de Grecia. Recordemos que se habla mucho de la filosofía griega, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, que eran hombres que se dedicaban a contemplar la belleza de este mundo tan maravilloso. Y ellos decían, debe de haber un Dios superior a todos los que conocemos, que hizo este mundo tan perfecto, tan armonioso, donde los ciclos de la luz, del agua, de todo lo que ellos veían, estaba perfecto. Así que San Pablo, al ir a Grecia a evangelizar, probablemente ahí se conoció con San Lucas, porque cuando habla en Hechos de los Apóstoles, que San Pablo llega a esa ciudad, a la metrópoli, se encuentra con una figura, con una escultura del Dios desconocido, y les dijo, yo les vengo a hablar de este Dios desconocido, que era Jesús. Entonces, por ahí entra Lucas, y además San Pablo lo presenta como Lucas el médico amado, y lo narra en la carta que San Pablo envía a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 14. Ahí lo pueden ver. Así que, bueno, justamente por esto, a San Lucas se le representa con un libro en la mano. Y al lado un toro o un novillo, y esta figura del novillo o güey está inspirada justamente en un pasaje del libro de Ezequiel, que viene en Ezequiel 1.10, así como de otro libro del Apocalipsis, cuando habla de la forma que tiene este toro o becerro en Apocalipsis 4.6.7. Así que, es muy importante la figura de San Lucas. Nos dice que San Lucas se convirtió a la fe en Jesucristo alrededor del año 40. Fue discípulo de San Pablo y lo acompañó en sus dos últimos viajes. Además, lo asistía durante la cautividad en Roma. Seguramente, su médico de cabecera, después de todos aquellos viajes tan largos, tan extenuantes, San Pablo enfermaba y ahí tenía su médico del cuerpo y del alma a su cabecera. Y bueno, San Lucas es el único de los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento que no tuvo un origen judío y que no conoció directamente a Jesús. Sin embargo, es el único que registró muchos de los pasajes de la vida de la Virgen María. Y que dentro de estos momentos de narración, él nos habla acerca de estos acontecimientos que son la Anunciación de Jesús, la Anunciación de Juan, la Visitación a su Prima Isabel, el Nacimiento de Juan, el Nacimiento de Jesús, la Presentación en el Templo, cuando fue la huida a Egipto, la Pérdida del Niño Jesús, incluso acerca de los sentimientos que tenía la Santísima Virgen María. Esto puede deberse, seguramente también lo narran, que San Lucas lo sabía porque tenía una cercanía con el apóstol San Juan, porque San Pablo y San Juan y los demás apóstoles, pues tenían cierta relación para toda esta cuestión de la evangelización, y San Juan era el discípulo amado, quien se hizo cargo de la Madre de Dios. Y bueno, yo creo que esta parte de esta cercanía es la que nos permite estar cerca de María, conocerla, verla, y de hecho los exégetas, que son las personas que se dedican a este estudio, consideran en esa hipótesis que fue la misma Virgen María quien le narró todos estos acontecimientos a San Lucas, y que incluso ella fue la que transcribió el himno de la Magnífica, que ella elevó a Dios en el momento de exultación, cuando se encuentra con su prima Santa Isabel. ¿Por qué hay tantos detalles tan minuciosos, tan finos, que esto es lo que nos dicen los exégetas, los que estudian todo esto? De hecho, por ahí ellos nos hablan que en la palabra exégesis, les quiero compartir que esto significa extraer el significado de ese texto dado, y que en esta extracción de ese significado del texto para poder revisarlo, se mencionan muchos puntos muy importantes que les tienen que dar un seguimiento, como es el análisis numérico de las variables, la cuantificación y los modelamientos. También se analiza con mucho escrutinio las palabras, su significado en el texto, en el marco de esa traducción, el examen del contexto en ese género histórico, cultural, la confirmación de los límites de un pasaje, y también, por supuesto, el examen del contexto dentro de ese texto. Por eso, por ahí dicen que un texto leído fuera de contexto es un pretexto, y que por eso un católico ignorante seguro protestante, porque los protestantes no han entendido toda esta maravilla que nos ha dado estos evangelistas, todo este trabajo exegético que se ha hecho durante tantos siglos. Hace algunas semanas veíamos a San Jerónimo cómo dedicó su vida para transcribir del hebreo al latín todos estos textos, que además en hebreo fueron escritos, porque ellos eran de esa comunidad israelita. Ellos, su lengua materna era el hebreo, por eso lo transcribieron, o lo escribieron más bien en hebreo. Y San Jerónimo se da la tarea de transcribir todos estos textos de hebreo al latín, y particularmente los textos en griego que escribió San Lucas y que fueron transcritos, traducidos al latín y de latín hacia nosotros para que todos tengamos acceso a la palabra de Dios, a la buena nueva, a la noticia buena, a la buena nueva que nos habla nuestro Señor, y que ha sido una tarea muy árdua de la Iglesia Católica. Así que en esta introducción, incluso del Evangelio, te voy a decir, es bien importante que cuando leamos la Biblia, nosotros ya vamos viendo, y en cada uno de los capítulos, aquí se los presento, al inicio viene un prólogo cuando dice, por ejemplo, en este caso les voy a compartir un poquito de Lucas. Lucas nos dice que es el tercer Evangelio, y que esta obra es del discípulo de San Pablo, que es un médico. Nos dice que acompañó a Pablo en sus misiones, tal vez en Grecia es donde redactó su Evangelio y el libro de los Hechos. ¿Por qué dice aquí que tal vez fue en Grecia? Por el modo de escritura, por el modo de papel, por el modo de tinta, toda esta cuestión exegética que hacen, tan profunda, permite ir viendo que hay algunos textos que sí datan de tal lugar, en tal tiempo. Por eso es tan importante. Después nos dice, Lucas conservó los dos grandes bloques de la catequesis primitiva de la Iglesia, que también conservó el Evangelio de Marcos, la actividad de Jesús en Galilea y los últimos días en Jerusalén. Estos documentos conservan el testimonio de la comunidad primitiva de la que formaba parte María. Lucas se propuso manifestar ante todo la inconsprensible humanidad de Dios que Jesús vino a revelarnos y con esta convicción nos da un Evangelio que es el más humano de los cuatro. Y se nota el ejemplar cuidado que pone para recordar la actitud de Jesús con respecto a las mujeres, que Él no compartía el prejuicio universal que las discriminaba. ¿Cómo Jesús viene? Toma lo que es la mujer para elevarla a una dignidad que en esas fechas, en ese tiempo, la mujer no lo tenía. Por eso te hablaba de la mujer hemorroisa. Ella no podía ni siquiera acercarse a Jesús porque era mujer, mucho menos tocarlo. Ahora, muchos de los versículos nos habla de que Jesús era seguido por más de 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Te imaginas la multitud que seguía a Jesús? Si eran 5.000 hombres, generalmente las mujeres los multiplicamos y aparte tantos niños. La mujer como pudo se metió y lo tocó y quedó sana en ese momento. Esas narraciones son las que fueron captadas por los cuatro evangelistas y cada uno tiene lo propio. En el caso de San Lucas es algo muy hermoso porque él no conoció a Jesús directamente, lo conoció a través de San Pablo y lo conoce a través de todas estas comunidades de los testigos oculares. Por eso, cuando inicia su evangelio, nos dice, vamos a ir a Lucas capítulo 1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Fíjate, desde ahí nos dice, algunas personas ya se empeñaron en estar poniendo orden en los acontecimientos. ¿Por qué era tan importante? Lo que hacía Jesús era increíble. Oye, es que dicen que resucitó a Lázaro, pero ¿cómo que lo resucitó si ya estaba bien muerto y después de cuatro días lo resucitó? ¿Pero cómo? Empiezan a escribir. Y entonces Lucas empieza a retomar eso. Pero además nos sigue diciendo, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Hermanos, esto viene en San Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Él nos lo está diciendo, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio. Y en la parte de los comentarios nos dice, Lucas conoce personalmente a los primeros testigos del Evangelio y ha participado en las misiones de Pablo que posteriormente relatará los hechos. Después de haber investigado todo desde el principio, porque Lucas se dio a esa tarea, para recoger los testimonios y utilizarlos en un documento también muy antiguo de las propias comunidades cristianas de Palestina. Así que él se da a esa tarea tan grande. Por eso es tan hermoso. Así que una vez que está indagando todo esto, por eso se dice que estos... Información tan minuciosa, mucha fue dada directamente por la Virgen María. Por eso te pregunto, ¿te has pensado en San Lucas estar entrevistando a la Madre de Dios? Cuando ella le está platicando de la Anunciación y él le dice, ¿y dónde estabas? ¿y cómo fue? ¿y qué te dijo? Y llegó el ángel. ¿y tú qué le dijiste? ¿y qué te pasó? Porque cuando empezamos a ver esto, aquí en la Anunciación, dice que cuando... Cuando, fíjate, dice textualmente, el texto mes, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Pues va a preguntar, Lucas, ¿quién era María? ¿Dónde estaba? ¿Estaba comprometida con José? ¿Y quién era José? ¿Y qué estaba haciendo María? A ver, María, platícame. Entonces dice, bueno, pues mira, resulta que llegó el ángel hasta mí. Estoy haciendo esta analogía. La Biblia dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. ¿De dónde sale? De una narración que hace San Lucas. Un hombre muy culto, muy preparado, que se da la tarea de ir a investigar todos esos testigos oculares para preguntarle, María, Madre de Jesús, ¿y qué sentiste? Pues resulta que me consterné, pues ¿qué creías, no? ¿Te das cuenta cómo al leer la Sagrada Escritura, si nos metemos, porque eso es lo que hacemos en la lección divina, cuando leemos un capítulo, algunos versículos de la Biblia, nos metemos en el personaje y estamos en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Y qué le dijo? Y luego mamita, cuando tú le dijiste si quedaste conmovida al oír esas palabras, ¿qué le dijiste? Dice, bueno, el ángel me dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Eso te dijo el ángel, sí, eso me lo dijo. ¿Y qué sentiste? Pues me consterné. ¿Te das cuenta cómo cuando leemos la Biblia a la luz del Espíritu Santo, con ese amor de estar ahí, pues te va cambiando también el sentido de este encuentro con Jesús? Porque es un encuentro vivo con Él. También nos dice que evidentemente, como Él se encuentra con la Virgen, se le atribuyen algunas pinturas, y aquí te voy a poner algunas. Aquí está San Lucas con el toro, y a un lado está un cuadro de la Virgen María, con el niño y además un ángel. Esta imagen es muy hermosa porque nos representa estas primeras imágenes que le atribuyen a San Lucas, porque también en esos años los griegos eran filósofos, astrónomos, médicos, pintores, buscaban la verdad, la belleza, y quién mejor que haber escogido a Lucas para realizar este trabajo. Entonces aquí te presento esta otra donde nos dicen que cuando San Lucas pintaba a la Virgen María, estaba con él un ángel que era quien le llevaba la mano para pintar a la Madre de Dios. Son imágenes muy bellas. Aquí te presento esta otra donde incluso una vez pintada se la presenta al Señor para ver si así está bien o la corrige. Y esta otra que data, esta pintura de la Teotocos, que es la Madre de Dios, es una tradición italiana que en este icono de la Virgen María, que nuevamente les comento que es atribuido a San Lucas, y que es enviado por Eudoxia a Pulquería desde Palestina, y que esta imagen, este cuadro era muy grande, era circular, y aquí nos presenta, incluso nos da una narrativa de los colores y el significado que tiene. Nos dice que los colores poseen un significado profundamente teológico. La composición de la odigatría, por lo general, muestra a María envuelta en un manto de color púrpura rojizo. Este color se identifica con la realeza. María es la Madre de Dios. Ella es la Reina. Ella es la Madre del Rey de Reyes. Y además nos dice que mientras el niño Jesús viste de colores blanco y naranja, y que este, o de solamente este naranja con esta combinación hermosa, y que el blanco es símbolo de la pureza, y simboliza la luz de la transfiguración que también nos habla el Evangelio. El naranja representa la verdad y el fuego del Espíritu Santo. Imagínate qué hermoso. Esto, sin duda, son inspiraciones del Espíritu Santo para que pudiera pintar San Lucas a la Madre de Dios. Y entonces aquí te presento esta otra que justamente habla de la anunciación del Señor cuando es enviado el ángel a María en ese episodio de la Virgen María que viene narrado en Lucas 1, 26, 38, y que vale la pena que nosotros podamos entrar a meditar este Evangelio tan hermoso que nos presenta San Lucas. aquí también vemos otro momento en el que se anuncia el nacimiento de San Juan. ¿Y cómo lo anuncia? También nos habla acerca de que Zacarías, que pertenecía al grupo de los sacerdotes y su esposa llamada Isabel, que eran descendientes de una familia de sacerdotes, eran personas ya ancianas de alguna manera, pero muy amados a los ojos de Dios. Y entonces Zacarías, que deseaba tener un hijo que no los tenía, va al templo porque le tocó en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Y dice que cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. en esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Y nuevamente, cuando leemos esto, ¿qué creen que hizo San Lucas? Pues igual y fue a ver a Zacarías, habló con Isabel y le dijo a Zacarías, a ver, a ver, platícame, explícame qué estabas haciendo, cómo estabas, dónde estabas. Entonces, por eso dice que cuando se le apareció el ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso y tú, Zacarías, ¿qué hiciste? Pues me turbé al verlo y un temor se apoderó de mí. Estoy hablando en primera persona. Eso seguramente le narró, le contestó, le platicó a Lucas, a toda la gente porque recordemos que como él no creyó, se quedó mudo porque entonces ahí el ángel le dijo que él había sido enviado para decirle que su esposa Isabel iba a tener un hijo y entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. Así que el ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena nueva. Esto hermanos está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 18. Tú mismo puedes entrar, lo ves, lo meditas, te pones al lado de Zacarías, eso nos dice que hagamos en la lección divina. Esto es muy hermoso, después, bueno, sale Zacarías, queda mudo porque no le creyó y Zacarías regresa a su casa. Entonces aquí, como el ángel también le dice a María que su prima Isabel también está esperando un hijo y que ya está en el sexto mes porque para Dios nada es imposible, entonces dice que María toma la decisión y se va a ver a su prima Isabel. Aquí te presento este otro cuadro es un fresco muy hermoso oriental que habla de la visitación y que se encuentra en la iglesia de San Jorge en Macedonia. ¿Por qué se dedicaban a pintar estas imágenes? Porque era lo que los testigos oculares decían. Imagínate a todos los vecinos de Zacarías cuando regresó a su casa mudo y además dice que Santa Isabel no se dejaba ver, estuvo esperando y entonces como la Virgen María le dijo el ángel que su prima estaba embarazada se dirige inmediatamente a donde ella estaba Ailín Karem. Imagínate aquí te estoy poniendo este mapa desde Nazaret todo el recorrido que la Santísima Virgen tuvo que hacer por todos estos lugares que estás viendo aquí pasa por Jericó viene pasa por Jerusalén para llegar a Ailín Karem desde Nazaret todo este recorrido lo hace la Santísima Virgen María ya embarazada en ese amor y en ese servicio al prójimo para llegar con su prima Isabel y cuando llega con su prima Isabel dice en Lucas cuando entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel al oír Isabel su saludo el niño dio saltos en su vientre Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús miren este otro hermoso pasaje bíblico eso de que llega María y dice Isabel en cuanto Isabel escuchó el saludo el niño saltó de gozo en su seno el niño era San Juan Bautista la única que lo pudo haber sentido brincar en ese momento de gozo y quedar llena del Espíritu Santo era Isabel y Isabel lo comenta lo comparte ante la comunidad en donde estaba en ese momento pudieron haberlo tomado la nota pudo haber ido Lucas a decirle a ver Isabel y luego tú qué estabas haciendo cuando llegó María y María cuando escuchó tu voz qué sentiste sentí un gran gozo sentí una gran alegría sentí como el Espíritu Santo me invadía y como mi hijo mi niño saltó de gozo en el vientre esas son palabras de Isabel que nosotros vemos en las sagradas escrituras dime si no es hermoso a veces leemos la sagrada escritura y probablemente lo sientamos un poco lejano por eso tan importante hacer la lección divina que son estos pasos de leer el texto de meditarlo a la luz del Espíritu Santo de pedirle al Señor que nos permite estar en ese momento de disfrutarlo de estar con Él de que también nos llenemos de ese gozo y qué pasa hermanos cuando nosotros también estamos en algún acontecimiento lo compartimos cuando nos llenamos de ese gozo de esa alegría de esa felicidad le decimos es que sentí bien bonito cuando oí tu voz cuando vi a tal sentí hasta mariposas en el estómago nosotros no somos así de compartirlo claro que lo somos claro que lo tenemos ellos Santa María Santa Isabel Zacarías San Lucas sentían amaban les dolía se enfermaban y San Lucas nos quiere presentar en este evangelio justamente esa cercanía de Dios todo lo que vivían esos todas estas personajes alrededor para que nosotros lo podamos tener amar compartir tener en Jesús esa figura viva de que nos ama aquí hay otro otra otra imagen que te presento cuando son avisados cuando nace nuestro Señor Jesucristo e incluso los pastores son avisados por el ángel y fíjate dice aquí en Jesús cuando habla de Jesús que nace en Belén que había por ahí muchos pastores y que el ángel cuando se les aparece porque dice en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños es de noche están todos los pastores a lo mejor platicando entre ellos viendo a lo lejos lo que podían ver de sus ovejas contemplando el cielo las estrellas cuando se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados igualmente le dijeron oye a ver entre ellos se lo platicaban y que estabas haciendo pues yo estaba platicando con el Juancho con Pedro con el que tú quieras y que pasó vino una luz tan enorme que nos envolvió y quedamos todos asustados pero el ángel nos dijo no tengan miedo pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un salvador Dios mandó para ti para mí para todos ese salvador el Mesías el Señor miren cómo lo reconocerán hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre de pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras gloria a Dios en lo más alto de cielo y en la tierra paz a los hombres de esta porque esta es la hora de su gracia eso es lo que narran aquellos pastores y por eso inmediatamente fueron a alabar a nuestro Señor y cuando llegaron todos esos pastorcitos con María dice que María se quedaba sorprendida porque dice que entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño los pastores lo empezaron a contar todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían María María por su parte guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior imagínate nuevamente a ver vamos a ver quiénes son aquellos pastores dónde estaban qué hiciste qué viste qué sentiste mamita María y cuando llegaron todos aquellos pastores y te platicaban todo esto que se les apareció el ángel anunciándoles la venida de ese salvador que bajó la gloria del cielo cantando esta hermosa canción gloria a Dios en lo más alto del cielo son jaculatorias que nosotros podemos también entonar en aquellos momentos de alegría en aquellos momentos de gozo y también en aquellos momentos de tristeza y de desolación porque para Dios no hay tiempo ni espacio nosotros vivimos en un tiempo y en un espacio para poder ubicarnos pero el tiempo en Dios es eterno si nosotros empezamos a alabar a Dios con esto y lo hacemos esa ejaculatoria gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres en ese momento te haces presente hermano en ese momento empieza a cantar la gloria de Dios y todos esos achaques que a veces nosotros tenemos porque tenemos un ego muy grande y con esto vamos limpiando por eso te quiero presentar ya estamos casi por concluir esto es hermoso este hermoso evangelio de San Lucas léelo detenidamente velo meditando aquí San Lucas nos habla acerca de cómo las mujeres acompañaban a Jesús y habla específicamente de Juana la esposa de Cusa el que era el administrador de Herodes te da punto y seña te dice quiénes eran te habla de la Verónica te habla del hijo pródigo de esas parábolas tan hermosas que nuestro Señor nos da porque es la palabra de Dios Jesús es quien nos las da y Lucas la recoge para ti y para mí para que podamos ver en Jesús ese Dios tan cercano a nosotros ese Dios misericordioso por eso el evangelio de Lucas también se le conoce como el evangelio de los pobres porque Jesús estaba cerca de los pobres hay un dicho por ahí hermanos que luego escucho que dicen que Dios no cumple este deseos ni endereza jorobados una cosa así y también analizando lo dices oye hermano a ver y cuando tú empiezas a decir Señor por favor que este arroz no se queme porque voy a tener visitas y que por favor que sepa muy rico no es una minuciosidad que a veces te quedan bien ricas las cosas cuando las pones en manos de Dios cuando le estás pidiendo que quieres hacer ese viaje y que por favor puedas encontrar el boleto del avión del coche del camión de lo que sea a tal hora y a tal día porque quieres ir a ver a tu hijo a tu enfermo a quien sea y no todo se te va concediendo pues en la Biblia también nos habla de aquella mujer jorobadita que tiene una joroba muy grande una mujer que ya andaba toda cabizbaja y que nuestro Señor al verla se comparece de ella le impone las manos y esa joroba se le quita para Dios nada es imposible Dios nos ama tanto que nos ha creado con un amor inmenso así que por eso te quise presentar un poquito de San Lucas viéndolo desde la persona de Lucas porque la palabra de Dios la tenemos aquí cuando nosotros la podemos meditar a través de esta cercanía nos cambia así que hermano empieza a leer a meditar a reflexionar a Lucas y los otros tres evangelios las cartas de San Pablo por eso nos piden que lo leamos siempre porque es una es palabra de Dios es la presencia de Dios y su palabra es viva y es eficaz así que hermanos si Dios lo permite nos estaremos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde y nos despedimos con esta oración de la Santísima Virgen María con el saludo de Dios a través del ángel Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén San Miguel Arcángel ruega por nosotros Santa María Madre de Dios ruega por nosotros San Miguel con la luz de Dios ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos bendiciones para todos Dios Dios bendito Dios bendito yo amén bendito